Como ya es tradicional, hoy 16 de julio, se llevó a cabo la conmemoración de homenajes y cultos en honor a la Santísima Virgen del Carmen del Distrito de Guaura, donde en las afueras de la capilla se desarrolló la Santa Misa a cargo del Obispo de la Diócesis de Huacho y la participación de los fieles devotos. Una fiesta que es muy concurrida y que es parte de la identidad de nuestro pueblo, de nuestro norte chico, ¿no? Cada año al llegar el 16 de julio, miles de personas de diversas provincias cercanas llegan para honrar a nuestra Madre Santísima, ¿no? Como todos los años hemos iniciado las celebraciones el día 1 de julio, ayer 15 han sido las vísperas, con gran concurrencia de feligreses, y hoy día que es el día central, como tú has podido observar, muchas personas han llegado desde diferentes puntos para poder estar junto a nuestra Madre Santísima, ¿no? El presidente de la hermandad resaltó el desarrollo de las actividades eucarísticas, dando cuenta además sobre el robo de enseres que sufrió la venerada imagen, pero que de todas maneras se ha recuperado gracias al apoyo de instituciones y de la misma población. El 17 de julio del 2010, en horas de la madrugada, lamentablemente sufrimos el robo de la totalidad del enchapado de plata del anda de nuestra Madre, ¿no? Han pasado ya dos años y con el trabajo de nuestra institución y el apoyo de muchísimos devotos de diferentes distritos de la provincia y de las provincias cercanas, hemos logrado tener lo que ustedes están observando, el anda nuevamente enchapada de nuestra Santísima Madre. Estas obras se han hecho fundamentalmente con actividades que hace nuestra institución, nuestra hermandad, casi periódicamente dejando dos meses, y también con la generosa colaboración de muchísimos devotos que de distritos cercanos como Calquín, de Chancay, de Paramonga, de Supe, de Barranca, de Lima, nos han colaborado y han hecho posible que este trabajo ya se haya concluido este año, ¿no? Asimismo dio un saludo a toda la filigresía que cada año congrega a más devotos. Así es, ¿no? Como siempre, agradecerle a todos los devotos y a todas las personas que año a año siempre participan de la fiesta de nuestra Madre, ¿no? E invitarle a aquellos de que quizás nunca han venido puedan experimentar esta festividad, ¿no? Y todo lo que ella congrega y tiene como expresión de la religiosidad popular de nuestro pueblo.